La noche es como una hermosa melodía, cuidador con mi tonto corazón que blanca la luna siempre constante, que redonda, que bonita, siempre elegante Hay una línea entre el amor y la fascinación, eso es difícil de ver en una noche como esta porque ambos tienen la misma sensación, cuando estás encerrado en la magia de un beso Sus nobos están demasiado cerca de los míos, cuidado con mi tonto corazón Pero si nuestros labios ansiosos se combinan, entonces deja que el fuego comience Ten cuidado, tonto corazón, ten cuidado, tonto corazón En este momento no es fascinación, o un sueño que se desvanecerá y se morirá Es amor, esta vez es amor del buen, mi tonto corazón, la hora de vivirá Ten cuidado, tonto corazón, ten cuidado, tonto corazón Ten cuidado, tonto corazón, corazón, ten cuidado La noche es como una hermosa melodía, cuidado con mi tonto corazón Cuidado con mi tonto corazón, que blanca la luna siempre constante Qué redonda, qué bonita, siempre elegante Tonto corazón, tonto corazón, ten cuidado Gracias por ver el video